La persecución de las llamadas brujas o magas fue bastante anterior al cristianismo y sin embargo fue el cristianismo el que más se cebó con esta cuestión, sobre todo por la Santa Inquisición, que además sorprendentemente estuvo el Tribunal de Santa Inquisición en España desde el siglo XIII hasta el siglo XIX, hasta 1820 donde se cierra, fueron muchísimos años. Eran personas que estaban muy cercanas a la medicina, podríamos decir que eran las médicas de la época, conocían las hierbas, podían tratar y curar con los medicamentos que había en ese momento, que eran medicamentos de origen natural y por eso que no había síntesis de fármacos en laboratorio como hay ahora. Entonces eran las comadronas, eran las curanderas, esas eran las que eran acusadas de brujería por supuesto con supercherías varias, como que se comían a los niños, además esto es muy curioso desde el punto de vista del psicoanálisis, porque cuando una raza somete a otra raza, por ejemplo los israelíes con los palestinos, hay filósofos y sociólogos israelíes que dicen que los israelíes tienen sometido al pueblo palestino porque temen su inteligencia, porque son superiores a ellos. Bueno, son hipótesis, pero yo creo que con la mujer ha pasado esto históricamente, que el hombre la ha querido someter porque no comprendía su inteligencia y sobre todo a veces porque envidiaba su capacidad de gozar, son las dos cuestiones que ponen en entredicho. Al sexo masculino y aparte hay una cosa muy inconsciente que es el temor, el temor a la mujer, a la mujer se la teme y por eso se la somete también. La mujer está siempre quizá más cerca de lo marginal o de lo extracientífico a veces, de los bordes de la cultura convencional y de la ciencia convencional, tiene mucha capacidad de invención. Bueno, y evidentemente a veces padece de la misma ignorancia que padece el hombre, de ese pensamiento mágico, de esa creencia en la capacidad de la magia, en el poder del pensamiento que no va asociado a un trabajo, que eso es la magia. La magia en realidad es que creo que puedo solucionar las cosas en la realidad solo con pensarlo, el pensamiento mágico, que no tengo que intervenir con trabajo. Pero sí que es verdad también, tenemos que decir que la mujer a veces tiene tendencia a ahorrarse el trabajo, de modificar la realidad. El trabajo es una cosa que ha sido preponderantemente masculina, desgraciadamente, aunque por supuesto ha habido muchas mujeres en la historia trabajadoras, pero también es verdad que tenemos una tendencia a caer en el pensamiento mágico. Hay toda una corriente, la corriente religiosa, donde ella es Eva del pecado, ella es la que incitó al pecado al hombre. Curiosamente, porque contradictoriamente, la historia siempre ha negado el deseo femenino, ella no deseaba, y sin embargo después era la incitadora del deseo de él, ¿no? Era la que le incitaba al pecado, muare de la manzana, ¿no? El deseo es una cosa de dos, evidentemente, y no hay nadie que incite a otro, simplemente se produce, ¿no? El deseo no hay... Porque si no es negar el deseo de uno de los dos de la pareja, ¿no? Si digo que el otro me ha incitado, entonces ¿qué pasa? Que yo no deseo. Es cierto que hay una representación de la bruja como fea, con averugada en la nariz, ¿no? Un sujeto desagradable, además que se come a los niños, ¿no? Algo monstruoso, que lo de que se come a los niños es una fantasía masculina de devoración con respecto a la madre, ¿no? Cuando acusaban a las brujas de comerse a los niños, en realidad es el temor que el niño tiene frente a la madre de ser devorado, ¿no? Es un momento de la constitución del niño. Y luego hay brujas, las magas, están las magas que son bellísimas, ¿no? Que tienen una belleza extraordinaria. Entonces yo creo que son como dos maneras también de concepción que tienen que ver con la madre, ¿no? La madre bella y la madre cuando va cumpliendo años y va envejeciendo, ¿no? Y va siendo más, pues menos atractivo físicamente. Es un logro y un progreso de lo femenino que se haya dejado de perseguir a las brujas, ¿no? Que se haya abandonado la quema de brujas porque era fundamentalmente un movimiento contra la mujer, ¿no? Aunque estaba encubierto de un movimiento contra la herejía, herejía quiere decir selección, es decir, la iglesia pensaba que si tú rechazabas cualquiera de los pensamientos religiosos, de las formas de pensar religiosas, rechazabas toda la doctrina, ¿no? Entonces te tomaban por hereje, pero curiosamente herejes, finalmente eran casi solo las mujeres, ¿no? Es decir, las mujeres fueron las que se fueron llamadas brujas. Entonces más que un movimiento contra la herejía era un movimiento contra lo femenino, evidentemente, ¿no? Entonces la verdad que fue un progreso para la humanidad dejar de matar brujas, es decir, dejar de matar mujeres sabias, mujeres curas, ¿no? Que curaban.